Vamos a hablar hoy de algo muy interesante y muy importante si eres dueño de un iPhone y les voy a explicar por qué los iPhone de alguna manera u otra son unos muy buenos teléfonos, yo no digo que no, el problema podría ser en que muchas veces bastantes aplicaciones, son varias las aplicaciones que obtienen nuestros permisos de utilizar nuestra ubicación, nuestro micrófono, nuestra cámara y más información que eso puede ser beneficioso para todas aquellas aplicaciones, tanto como TikTok, como Facebook, Instagram, WhatsApp, cualquier aplicación siempre utiliza este tipo de información de nuestro teléfono, entonces tenemos que tener nosotros esa conciencia de saber qué es lo que estamos haciendo cada vez que utilizamos esas aplicaciones, incluso en el podcast pasado estuvimos hablando acerca de TikTok, donde TikTok precisamente es una de las aplicaciones que en algunos estados de los Estados Unidos está siendo baneada, no puede ser utilizada porque pues están ahorita precisamente tomando mucha información sin que el usuario tenga conciencia de eso y muchas veces no es de que no tengamos conciencia de lo que está haciendo TikTok, lo que pasa es de que TikTok obviamente tiene acceso a tu cámara, tiene acceso a tu micrófono, tiene acceso a tu ubicación, tiene acceso a prácticamente todo, entonces hay que tener mucho cuidado con eso y por eso mismo el día de hoy vamos a hablar acerca de que evita que las aplicaciones de tu iPhone accedan a tu ubicación, a tu micrófono y a tu cámara, esto es importantísimo. Safety Check que viene siendo una revisión de seguridad es una función de seguridad relativamente nueva para el iPhone diseñada para mostrarte rápidamente toda la información que estás compartiendo con otras personas como tu ubicación o las credenciales de tu cuenta y luego revocar instantáneamente esos permisos en caso de maltrato doméstico o una otra situación similar ojo y aunque Safety Check está pensado en primer lugar para protegerte de las personas, también puede protegerte de aplicaciones de terceros que tienen acceso a permisos importantes como tu cámara, tu micrófono, fotos o contactos, si te sientes incómodo con una aplicación que tiene acceso a una determinada función o configuración, la comprobación de seguridad es una de las formas más rápidas de localizarla y de tener este acceso por completo, eso es lo que les digo yo y mucha gente no quiere creer esto, pero en realidad TikTok, ahorita estoy hablando de TikTok, pero todas las aplicaciones, ya sea Facebook, ya sea Twitter, Whatsapp, Snapchat, Telegram, todas las aplicaciones literalmente son las que pueden utilizar nuestra ubicación y no solamente nuestra ubicación, también TikTok últimamente ha estado empujando o todas las aplicaciones empujan que si quieres ver si tus contactos están en TikTok para que puedan ser amigos en TikTok o poderse seguir en TikTok y más allá de que es una buena idea, en realidad no lo es porque TikTok tiene más y más información tuya, tiene más información tuya, sabe cuáles son tus amigos, sabe qué lugares frecuentas, así como Google Maps, TikTok es más todavía más, cómo lo puedo decir, podría ser que es más pushy, pushy es como que empuja más esa línea de la privacidad y la seguridad, no se vayan con la finta, no estoy diciendo que sea mala mala aplicación y que no la utilices, simplemente que la podemos utilizar de una manera que nos beneficie, es decir, se los contaba anteriormente, cualquier aplicación sería buena idea que siempre que no la utilices, que la dejes de utilizar, cierres la sesión y vuelvas a abrir la sesión cuando utilices esa aplicación, es decir, Facebook por lo general, bueno, prácticamente todas las aplicaciones, nosotros no cerramos sesión, todo queda abierto y algunas veces, tantito peor, no las cerramos de segundo plano, simplemente las continuamos teniendo abiertas y eso es donde tenemos el problema, porque estas aplicaciones tienen la opción precisamente de poder seguir nuestra ubicación, nuestro micrófono, incluso cuando no estén cerradas y si están en segundo plano, ellas tienen acceso todavía a nuestro micrófono, a nuestra cámara y tanto así que incluso TikTok en este último periodo ha estado utilizando la cámara y el micrófono porque encontró la manera de que cada dos minutos o que cada 15 minutos tienes que tomarte una foto o un video para saber dónde estás, qué estás haciendo y la verdad eso es, pues es peligroso, porque incluso si estás en el baño o si estás haciendo cosas que solamente a ti te competen, TikTok sabe dónde estás, sabe qué estás haciendo y a qué horas estás haciéndolo, eso también es importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, vamos a ver por acá, utiliza Safety Check para ver y revocar los permisos de una aplicación en tu iPhone, en tu iPhone abre la aplicación de ajustes y después de ahí te vas a ir a privacidad y seguridad y después de ahí te vas a ir a revisión de seguridad, que es muy importante, pero pon atención, aquí te aparecerán unas cuantas opciones, lo cuales son restablecimiento de emergencia, que se utiliza exactamente para eso, para emergencias y administrar uso compartido y acceso, que es lo que vamos a utilizar para gestionar los permisos de las aplicaciones. Después de tocar y después de tocar administrar uso compartido y acceso, utiliza el Face ID o el Touch ID para acceder a la función de seguridad. A continuación, obtendrás un resumen detallado de lo que puedes revisar, incluidas las personas y las aplicaciones de la seguridad de la cuenta. Una vez más, nos centraremos en los permisos de las aplicaciones, por lo que revisaremos todas las aplicaciones y qué información tienen acceso. Esto es algo importante. Vea la sección de compartir a personas pulsando el botón azul hasta que llegues a acceso de aplicaciones. Voy a hacer algo aquí. Voy a tratar de hacerlo yo acá. Incluso el teléfono lo puse en español. Pero nos vamos a ajustes y después de ajustes nos vamos a ir a privacidad y seguridad. Ya que estés ahí, nos vamos a ir hasta abajo, hasta abajo y dice revisión de seguridad. Ahí es donde le vamos a dar clic y te va a pedir tu password, lo que sea. Si nunca has entrado, tú dale clic y todo, pero le vas a dar donde dice administrar acceso y datos compartidos. Hay dos botones, entonces esa es la segunda opción. Después de eso, te va a pedir tu información, que es el Face ID o tu contraseña para poder entrar. Le das continuar y te va a mostrar una lista de personas. Si es que las tienes, si no las tienes, simplemente le das continuar. No tienes nada que hacer ahí y te va a decir que el primer paso es bla, 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 bla. Le vas a dar continuar y ahí es donde da el acceso. No sé si se alcanza a apreciar ahí, por ahí estará muy brilloso. Pero ahí es el acceso de las aplicaciones. Estos accesos, tú lo que vas a hacer es seleccionar las que no quieres que tengan el acceso. Por ejemplo, Google Home que tengo aquí, me dice que tiene acceso a Bluetooth y ubicación y dos más. Entonces, ojo, tiene el acceso a mi Bluetooth, tiene el acceso a mi ubicación y dos más. Le puedo dar información y si le doy información, no sé si aprecian por ahí, pero ahí se puede apreciar el Google Home. Espero que se alcance a apreciar. ¿Cuáles son los datos que están utilizando? Y lo que está utilizando el Google Home en realidad es el Bluetooth, la ubicación, el micrófono y la red local. Si no quieres que esto pase, simplemente lo seleccionas al momento de seleccionarlo y le das el botón que se va a poner en azul que dice de tener acceso de apps. Y eso es todo lo que tienes que hacer. Esto es para todas las aplicaciones, porque todas las aplicaciones tienen acceso a tu información. Entonces, eso es lo que para revocar los permisos, como ya se los había contado, simplemente le das un clic a la campanita, a la de información y te va a sacar qué es lo que necesitas. Ahora, lo más extremo que puedes hacer es pulsar, seleccionar todo y detener el acceso. Pero las aplicaciones necesitan ciertos permisos para funcionar, así que yo no te sugeriría esta opción. También puedes revocar permisos por información. Si pulsas en la pestaña de información en la parte superior, verás toda la información a la que se está accediendo listada. El lugar es el lugar de las aplicaciones. Por ejemplo, puedes eliminar los permisos de la biblioteca multimedia o del calendario de todas las aplicaciones que tengan a la vez. Una vez que hayas terminado de revocar los permisos de aplicaciones, puedes omitir el resto de la revisión de seguridad y utilizar la opción salida rápida de la parte superior derecha. Y es que es cierto, nosotros yo creo que debemos estar un poco más, como lo puedo decir, un poco más involucrados al entender lo que las aplicaciones están haciendo con nuestra información. Sobre todo si utilizas TikTok, si utilizas Facebook, si estás utilizando este tipo de aplicaciones, cualquier red social, cualquier red de mensajería. Es importante entender que ellos de alguna manera u otra tienen nuestra información. Ahora mucho más porque Facebook precisamente acaba de actualizar el Facebook Messenger, dándole otras opciones al usuario que puede ser los mensajes son encriptados de punto a punto. Lo cual es algo que está tratando de competir con Telegram, no con WhatsApp, sino con Telegram. Y Telegram también está tratando de competir con WhatsApp o viceversa. De alguna manera u otra, estas aplicaciones, cualquiera que tú utilices, siempre, siempre están buscando obtener información tuya. La información es precisamente tu ubicación, tu cámara, tu micrófono, tus contactos. Ahora, ¿cómo ellos tienen acceso a tus contactos? Ellos te preguntan, algunas veces no te preguntan. Y es por eso que Facebook tiene una pelea legal precisamente con Apple, porque Apple se da cuenta que toda esta información que recopilan las redes sociales como Facebook, sirve para poder enviárselo como a otras empresas donde ellos utilizan precisamente esta información para venderte anuncios, para venderte publicidad. Y cuántas veces no hemos estado en una red social y de repente vemos, no sé, estás, fíjate, esto es muy cierto. Te voy a contar una anécdota. El otro día, hace unas semanas atrás, estuvimos hablando, antes de que fuéramos a Chicago, bueno, esto fue el año pasado, en diciembre precisamente, estuvimos hablando con mi esposa, ¿qué vamos a hacer en Navidad? Entonces nosotros dijimos, mira, ¿sabes qué? Bueno, yo le propuse, mira, ¿qué te parece si nos vamos a Chicago? Hay muy buenos restaurantes, me encantan. La comida en Chicago para mí es muy rica, hablando de comida asiática, coreana y bueno, todo lo que tiene que ver. Y ella me dijo, sí, está bien, estuvimos hablando, vimos los restaurantes. Y de repente comenzamos a ver bastante publicidad acerca de hoteles en Chicago, acerca de restaurantes en Chicago, acerca de lugares donde ir a visitar a Chicago, porque nosotros comenzamos a platicar frente o con nuestros celulares en mano o con nuestros celulares en la mesa, porque obviamente las redes sociales comienzan a escucharte aunque tú no quieras. Y esto es una realidad, esto es una realidad, aunque uno no lo quiera creer, esto es una realidad. Nosotros debemos de tener mucho cuidado. Ten mucho cuidado, yo por eso no lo hago, estoy, ¿cómo se dice? Estoy practicando algo que no debería hacer, pero por ejemplo, la idea, lo ideal de tener una red social es que cuando la utilices, obviamente tienes que iniciar sesión, pero cuando ya dejes de utilizar esa red social, salte, cierra tu sesión de cualquier red social, Whatsapp en especial, porque Whatsapp últimamente ha sido el ataque de varios hackers, no son ni hackers, son simplemente maneras de cómo poder robarte información o estafarte. Y eso es parte de la seguridad y privacidad que deberíamos de tener nosotros con todas nuestras aplicaciones. Y estamos hablando ahorita de iPhone, pero esta información es vital para iPhone o para Apple o para Android. No importa, porque de todas maneras, en Android es tantito peor. Y que alguien que entienda esto es cierto, en Android es un poco peor. Entonces, mi recomendación sería, obviamente, si eres nuevo en las redes sociales o si ya cuentas con red social, cierra sesión y abre sesión cada vez que quieras utilizar estas aplicaciones. Ese es mi consejo que puedo darte. Y obviamente, no utilices la misma contraseña que utilizas en Facebook, para Twitter. No, no, utiliza diferentes contraseñas. Mi mamá incluso tiene esa maña. No, mamá, una contraseña para acá, otra contraseña para acá, otra contraseña para tu correo electrónico. Los correos electrónicos también saben de dónde te estás conectando y todo esto. Entonces, no hay aplicación que no tenga acceso o quiera tener acceso a tu información de ubicación, micrófono, cámara, contactos y tantas otras cosas más que puede. Incluso Bluetooth, ustedes vieron, la aplicación de Google Home está utilizando mi Bluetooth. Y solamente porque vimos una, pero hay bastantes opciones. Entonces, hay que tener cuidado. Pues bien, señores, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado este podcast. Pero les haya gustado la idea que estoy haciendo. Yo creo que tenía que relajarme un poquito más. Entonces, puse el micrófono de esta manera. Estos micrófonos obviamente se escuchan mucho mejor. Voy a grabar en el otro estudio. Está del otro lado. Este es el estudio de gaming o el estudio de donde estoy grabando y todo esto. Pero se me hace padre porque la pared la medio acomodé para esto precisamente. Pero quiero hacer también, buscar la manera de cómo poner este tipo de micrófonos. Me va a tocar comprar otro brazo o simplemente, no sé, tengo que idearlo. Créanme, esto de la idea de grabar el podcast así parece fácil, pero es complicado porque tienes que ver el ángulo. Para mí es complicado porque soy muy perfeccionista, pero la verdad es que se ve bien. Y también tenía ganas de grabar de esta manera. Grabar sentado en mi silla, relajado, sin tanto rollo. Porque al último es un podcast. ¿Listo? Pues bien señores, no olvides suscríbete, dale like, deja tu comentario y dale click a la campanita de notificaciones. Eso nos va a ayudar muchísimo aquí en la plataforma de YouTube y también estamos en Facebook. Nos vemos y muchísimas gracias. No olvides, deja tu comentario. Hasta luego. Bye bye.